Música Porque la causa de Luciana Ruga Muestra la complicidad que hay con la yuta Y los gobernantes Y nada, es muy importante denunciarlo Para que se vea eso Tenemos mucha impotencia y queremos A salir para que el pueblo se entere De que hay mucha injusticia acá De que hay pibes que matan por ser pobres Y en este tiempo La juventud está vista mal Por eso, porque queremos Demostrar a las personas que los jóvenes Salimos a luchar Soy parte de Matamufa Hubiera venido sin ser Matamufa también Uno es indigna, creo Nos vinimos a acompañar Para que claramente se vivice La situación de Luciano Y para dar una mano Y saber que estamos todos acá presentes Dar una mano y que no se vuelva a repetir Un hecho así Y que no haya más casos de gatillo fácil Básicamente Y además para visibilizar Que no es un caso aislado Que si no que es bandera De un montón de casos Que son miles más de tres miles Y me genera mucha bronca Me genera mucha tristeza Y obviamente me gustaría que cambien Que parcelan por dos marcos Que balean en un barrio Si no salís a robar Son la renovación De la picada y la golpiza Él me lo torturando Hoy hemos visto videos de Vanessa hablando Y yo personalmente me sensibilizó mucho Entonces quise venir a ver un poco A saber un poco más Informarme y participar un poco Luciano salía con un carrito a trabajar Luciano agarraba un carro Del barrio 12 de Octubre Y salía a juntar cartones Para poder llevar un mango a la casa Ese era Luciano Luciano era un pibe muy solidario Y yo quiero que ustedes se vayan con este mensaje Yo conocí a mi hermano Mi hermano era una persona que quería luchar Que quería defenderse Que quería salir adelante Que quería estudiar Tenía sueños Le gustaba tocar la guitarra Le gustaba jugar a la pelota Le gustaba ir a la cancha Era hincha fanático de River Luciano no pude cumplir ninguno de estos sueños que él tenía Ni uno solo cumplió A pesar de todo Luciano tenía alegría Era un pibe como Esas fotos que ustedes ven de Luciano Donde Luciano se ríe Bueno, ese era Luciano No se imaginen que Luciano era otra cosa No, mi hermano era eso Era ese morocho con esa sonrisa Con la alegría todo el tiempo Con las ganas de hacer cosas Tenemos que empezar a entender Que cuando a uno lo meten ahí dentro Lo torturan Y esto no es algo del pasado Es algo del presente A mi hermano le aplicaban Técnica de tortura Para que no quedaran marcas en su cuerpo Cuando se lo llevaban detenido Salí del trabajo y vine para acá Y la verdad que bronca Impotencia Porque sigue pasando Y no se dicen ahí Un montón de casos Que están olvidados O que no se recuerdan Esta familia tuvo la fuerza De hacernos acordar de esto Y de salgarlo a la luz Soy de parte de la juventud del PTS En la Universidad Nacional de La Matanza Y nosotros venimos acá al festival Como parte de la lucha De hace que llevamos a cabo hace cuatro años Nosotros también acá en Matanza No solamente llevamos a cabo la campaña Con respecto a la justicia por Luciano Sino que también denunciando La política que tiene el Gobierno Nacional De llenar de gendarmería De la Policía Buenos Aires 2 La Policía Municipal Que satura las calles de nuestros barrios Y que encima hoy La forman dentro de la Universidad Nacional De La Matanza Como parte de su política Para conciliar a las fuerzas de seguridad Con los trabajadores y con el pueblo Lo cual nosotros venimos denunciando fuertemente Y que bueno, vamos a estar siempre Llevando a cabo la campaña Y la lucha por la aparición con vida de Luciano Y castigo a todos los culpables Vosotros panel de notables De dádivas inclaudicables retazos Con una amiga que se llama Mandy Y nada, me entregó un día Un libro que escribió Uno de los abogados creyentes Que se llama Detrás de Luciano Una vez que leí el libro Me encontré con que En principio me involucré mucho Con la historia de Luciano Y nada, y es como que Desarrollé ahí un vínculo sentimental con él Me conmovió mucho que Que un joven en ese contexto De tantas insolvencias Y hace tantos problemas Se haya dedicado por ejemplo A leer la obra de Julio Verne Cosas que me detalles así pequeño O nada O hay una historia muy particular de Luciano Que él trabajaba En una roticería Y uno de los días En vez de hacer una entrega Llevó lo que tenía que llevar Para darle comer a sus hermanos Y es como que Eso me conmovió mucho Y es como que ya Eso hizo que Me involucré bastante con él Y además nada Entendí que detrás De la desaparición de Luciano Había un montón de actores implicados Que Este crimen permanente Y hasta el día Por momentos organizado De cobrarse vidas de jóvenes Todo el tiempo Y terminar con los sueños De miles de adolescentes Entonces Entender que si esto pasó con Luciano Si nos extendemos Más y más kilómetros Para adentro de Conurbano De haber miles de Luciano Y además de que hay un sistema Que Que no le da Posibilidades a los jóvenes Además Se cobra la vida de ellos Y los hace desaparecer Cuando quieren Como quieren Y con una impunidad Se cae capitalismo Y si la olla se revienta Se les viene un problema A nosotros nos parece que El músico tiene el deber De comunicar Y está buenísimo Que yo haya acercado La idea a la banda Y que la banda Haya accedido A querer hacerlo Con nosotros también Así que Yo creo que tengo que aprovechar La caída que tengo en la gente Como para decir un montón de cosas Porque lo vemos en ningún medio de comunicación Y nada Hay que aprovechar Me parece Es de alguna forma Privilegio Banderarse Con el botín de los demás Ellos que soportan Como tú Canalizan con nosotros Como lo han hecho con él Si vosotros Representarais al pueblo No estaría entonces yo Cuatro años después De la desaparición de Luciano Arruga No hay un solo policía preso No hay un solo policía Separado de su cargo Cambió El gobierno sigue siendo el mismo Y Luciano sigue sin aparecer Y además no es el único Desaparecido en democracia Sino que también Julio López Sigue desaparecido Y bueno Acá es cuando se le cae la careta Al gobierno Que se dice De los derechos humanos Pero que bueno Los desaparecidos en democracia Sigue estando desaparecidos Y además Todos los días Se demuestra Que de los derechos humanos No tiene nada Sino que También reprima Los com en Formosa Y cada vez mueren más compañeros Que luchan Contra ese gobierno Y contrarse el tema El centro de detención Ellos que soportan como tú Analizan con nosotros Como lo han hecho con él Si vosotros representarais al pueblo No estaría entonces yo Disparando la canción O sea, en ningún caso Ni en la dictadura Ni hoy Digo, el Estado Digo, ha aportado Absolutamente ninguna prueba Entonces yo creo que Eso tiene que ver Con un reclamo fundamental Que tenemos que hacer Si tomamos lo de Luciano Es que tuvo que soportar Muchas trabas No solo del gobernador Scioli Que fue claramente Que no quiso destituir A los ocho policías Donde había Pruebas contundentes De que fueron Los que desaparecieron A Luciano No solo del intendente Espinosa Digo que Se negó Este Durante mucho tiempo A cerrar este lugar Cuando lo cerró Abrió un destacamento Acá a unas pocas cuadras Muchísimo más grande Este Donde se tortura Y se detiene A cientos de jóvenes Este Sino que En la responsabilidad Directa Del gobierno nacional Que su hipocresía Al igual que en el caso De Julio López Al igual que en el caso De Silvia Zupo No lo han nombrado jamás En sus largas cadenas Nacionales Este Los ha convertido Nuevamente en desaparecidos Y centralmente No ha tomado Ninguna medida política Que eso sí Depende enteramente Del gobierno nacional Que es abrir Los archivos De la represión Tanto en relación A la dictadura Como en relación A todos los jóvenes Que hoy Han sido asesinados Por la policía Como es abrir Los archivos De todas las comisarías Eso es lo que Permitiría Contundentemente Avanzar En terminar Con una impunidad Digo que en el país Este Contrariando A todos los discursos Gubernamentales Es una impunidad Que cada vez Se profundiza más Un poco por nuestra Intención también De salir De ese Artista Más Alejado De la lucha Social Y alejado De la lucha De los trabajadores De la juventud Venimos acá Sentimos que somos Parte de esa juventud Sin ser jóvenes O de esa clase Que lucha Por su justicia Contra la policía Contra el Estado Desde Jamaica Estamos convencidos Que la música Tiene que ser Una herramienta social Para participar Para activar Inyectar de fuerza Para seguir luchando Y bueno Por eso estamos Participando En diferentes actividades Y hoy puntualmente En esta jornada A cuatro años De la desaparición De Luciano Arruga Queremos desde acá También decir Muchas cosas Con la música Y estamos convencidos Que el arte Es una herramienta Para concientizar Para desinvisibilizar Un montón de cuestiones Desde que yo empecé A militar En mi colegio Cuando uno Se entera De estos casos De gatillo fácil Que hay varios Casos Y muy pocos A la vez Que salen a la luz Que ellos El caso de Luciano Arruga El de Kiki Lescano El de De la represión policial Que se ve Cuando fue el recital De viejas locas Con el tema De Rubén Carvallos Y todo En general Son tan pocos casos Que salen a la luz Entendés De los De los miles De asesinados Por estos casos Entendés Uno Con un grado De sensibilidad Y lo que veo Y lo que veo Es que Hay que hacer Más hincapié En responsabilizar Al gobierno nacional Que mantiene A esos 8 mil Policías Que son Que están Desde la dictadura Entendés Aparece la cámpora Diciéndonos Hay un entramado De la federal Que nosotros No controlamos Loco Pero a ver En que cabeza Entra Entendés Porque el gobierno Este modelo Es también Que mantiene Mantiene Esa policía Entendés Que está Lo de Proyecto X Y tantas cosas Entendés Que a uno De alguna manera Le dan ganas De venir acá A plantarse De que acá Hay responsable Con nombre y apellido Entendés Y es el gobierno Que mantiene A esa misma policía Que te reprime Que te para Y lo único Que sabe hacer Es pegarte Entendés En su bendita policía Y lo sufre otro Aquí Contame Que se siente Llenar pancitas vacías Con el frío Del fusil Yeah 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 Oh